Sábado, sabadito de fútbol y en esta ocasión les traemos uno de los partidos más esperados de la jornada ya que las chivas rayadas del Guadalajara reciben la visita de los rayados del Monterrey Así es señores, vayan dejando su me gusta, vayan dejando su buen like si es que ustedes creen que el equipo de las chivas rayadas del Guadalajara vencerá al equipo de Monterrey Amigos, antes de continuar con este video, les quiero pedir un favor muy especial y es que como ustedes saben, nunca les pido nada pero en esta ocasión quiero pedirles este favorzote quiero pedirles que se suscriban a nuestro canal piquenle aquí abajito en el botón de suscribirse esto amigos, se los pido con el fin de que ustedes no se pierdan de ningún partido en vivo y es que es muy sabido que estos partidos únicamente son por televisión de paga y si tú estás suscrito a este canal, no te perderás de ninguno así que en este video vamos a conocer en qué canal tú podrás ver este partidazo y además te daré mi pronóstico para este partido y continuamos con la jornada número 10 de la Liga MX y en esta ocasión señores, les traemos un partido bastante esperado yo diría que es de los pocos partidos de la jornada que valen la pena ver ya que las chivas rayadas del Guadalajara buscarán aprovechar su condición de local cuando reciban este sabadito a los rayados del Monterrey así es señores, si nos viene uno de los partidos más atractivos de esta jornada número 10 este partidazo entre el equipo de las chivas rayadas del Guadalajara y el equipo de Monterrey a disputarse en cancha del Estadio Acron se va a jugar este sábado y dará inicio a las 9 de la noche, tiempo de México 8 de la noche, tiempo de Estados Unidos, área de California en bastante buen horario para que por nada se vayan a perder de este duelazo y por un lado tenemos al equipo del Guadalajara, el rebaño los dirigidos por Gago, como recordaremos, vienen de enfrentarse a la máquina de cruz azul y en esa ocasión no les fue nada bien ya que terminaron por caer un gol a cero y bueno por otra parte tenemos a los rayados del Monterrey los regios vienen de empatar a ceros ante el equipo de Mazatlán en la tabla general encontramos que las chivas rayadas del Guadalajara se encuentran en la sexta posición con 10 puntos mientras que los rayados del Monterrey se encuentran en la tercera posición con 20 unidades y bueno amigos, el partido entre el equipo de las chivas y los rayados del Monterrey lo podrás seguir, lo podrás ver a través de la señal de señores, como sabemos, los partidos del Guadalajara son traídos a nosotros únicamente por vía streaming, únicamente este partido se podrá ver por la señal de Chivas TV y también si tú tienes la aplicación de Amazon también por esta aplicación podrás estar disfrutando de los partidos del rebaño señores, hemos llegado al final de este video no olviden apoyarnos y suscribirse a este canal y sin más que agregar nos vemos para un próximo video continuamos con la actividad de la jornada número 10 del torneo local de la Liga MX y en esta ocasión hablaremos de lo que podría ser el partido de la jornada cuando las chivas rayadas del Guadalajara reciban la visita de los rayados del Monterrey amigos, antes de continuar con este video les quiero pedir un favor muy especial y es que como ustedes saben, nunca les pido nada pero en esta ocasión quiero pedirles este favorzote quiero pedirles que se suscriban a nuestro canal piquenle aquí abajito en el botón de suscribirse esto amigos, se los pido con el fin de que ustedes no se pierdan de ningún partido en vivo y es que es muy sabido que estos partidos únicamente son por televisión de paga y si tú estás suscrito a este canal no te perderás de ninguno tal vez te estás preguntando a qué horas va a ser este juego en qué canal lo puedes estar viendo y quién se pronostica para ganar este partido todo esto y más vamos a conocerlo en este videazo así que te recomiendo que le des un buen me gusta y también que comentes a qué equipo tú apoyas si comentas te estaré mandando un saludo en mi próximo video y además te invito a que te suscribas a este canal para que no te pierdas y además tú puedas ver este partidazo totalmente en vivo y en directo y ahora sí señores vamos a conocer todos los detalles las chivas rayadas del Guadalajara y los rayados del Monterrey se estarán enfrentando este sábado 28 de septiembre en partido correspondiente a la jornada número 10 así es señores el estadio Akron será la sede donde estos dos equipos se estarán enfrentando por un lado tenemos al equipo del Guadalajara el rebaño sagrado como recordaremos las chivas vienen de caer en su visita al equipo de Cruz Azul mientras que los rayados del Monterrey vienen de empatar a ceros ante el equipo de Mazatlán el horario para ver este partido en México se va a jugar a las 9 de la noche mientras que en Estados Unidos en la zona de California dará inicio una hora antes a las 8 de la noche en bastante buen horario para que por nada se lo pierdan en la tabla general encontramos al equipo del Guadalajara en la sexta posición con 14 puntos mientras que los rayados del Monterrey se encuentran muy cerca se encuentran en la tercera posición con 20 unidades y bueno amigos el partido entre el equipo de las chivas y los rayados del Monterrey lo podrás seguir lo podrás ver a través de la señal de señores como sabemos los partidos del Guadalajara son traídos a nosotros únicamente por vía streaming únicamente este partido se podrá ver por la señal de Chivas TV y también si tú tienes la aplicación de Amazon también por esta aplicación podrás estar disfrutando de los partidos del rebaño señores hemos llegado al final de este video no olviden apoyarnos y suscribirse a este canal y sin más que agregar nos vemos para un próximo video continuamos con actividad de la jornada número 10 del torneo local de la Liga MX y en esta ocasión hablaremos de lo que podría ser el partido de la jornada cuando las chivas rayadas del Guadalajara reciban la visita de los rayados del Monterrey tal vez te estás preguntando a qué horas va a ser este juego en qué canal lo puedes estar viendo y quién se pronostica para ganar este partido todo esto y más vamos a conocerlo en este videazo así que te recomiendo que le des un buen me gusta y también que comentes a qué equipo tú apoyas si comentas te estaré mandando un saludo en mi próximo video y además te invito a que te suscribas a este canal para que no te pierdas y además tú puedas ver este partidazo totalmente en vivo y en directo y ahora sí señores vamos a conocer todos los detalles las chivas rayadas del Guadalajara y los rayados del Monterrey se estarán enfrentando este sábado 28 de septiembre en partido correspondiente a la jornada número 10 así es señores el estadio Acron será la sede donde estos dos equipos se estarán enfrentando por un lado tenemos al equipo del Guadalajara el rebaño sagrado como recordaremos las chivas vienen de caer en su visita al equipo de Cruz Azul mientras que los rayados del Monterrey vienen de empatar a ceros ante el equipo de Mazatlán el horario para ver este partido en México se va a jugar a las 9 de la noche mientras que en Estados Unidos en la zona de California dará inicio una hora antes a las 8 de la noche en bastante buen horario para que por nada se lo pierdan en la tabla general encontramos al equipo del Guadalajara en la sexta posición con 14 puntos mientras que los rayados del Monterrey se encuentran muy cerca se encuentran en la tercera posición con 20 unidades y bueno amigos el partido entre el equipo de las chivas y los rayados del Monterrey lo podrás seguir lo podrás ver a través de la señal de señores como sabemos los partidos del Guadalajara son traídos a nosotros únicamente por vía streaming únicamente este partido se podrá ver por la señal de Chivas TV y también si tú tienes la aplicación de Amazon también por esta aplicación podrás estar disfrutando de los partidos del rebaño señores hemos llegado al final de este video no olviden apoyarnos y suscribirse a este canal y sin más que agregar nos vemos para un próximo video sábado sabadito de fútbol y en esta ocasión les traemos uno de los partidos más esperados de la jornada ya que las Chivas Rayadas del Guadalajara reciben la visita de los rayados del Monterrey así es señores vayan dejando su me gusta vayan dejando su buen like si es que ustedes creen que el equipo de las Chivas Rayadas del Guadalajara vencerá al equipo de Monterrey así que en este video vamos a conocer en que canal tu podrás ver este partidazo y además te daré mi pronóstico para este partido y continuamos con la jornada número 10 de la Liga MX y en esta ocasión señores les traemos un partido bastante esperado yo diría que es de los pocos partidos de la jornada que valen la pena ver ya que las Chivas Rayadas del Guadalajara buscarán aprovechar su condición de local cuando reciban este sabadito a los rayados del Monterrey así es señores si nos viene uno de los partidos más atractivos de esta jornada número 10 este partidazo entre el equipo de las Chivas Rayadas del Guadalajara y el equipo de Monterrey a disputarse en cancha del Estadio Acron se va a jugar este sábado y dará inicio a las 9 de la noche tiempo de México 8 de la noche tiempo de Estados Unidos área de California en bastante buen horario para que por nada se vayan a perder de este duelazo y por un lado tenemos al equipo del Guadalajara el rebaño los dirigidos por Gago como recordaremos vienen de enfrentarse a la máquina de Cruz Azul y en esa ocasión no les fue nada bien ya que terminaron por caer un gol a cero y bueno por otra parte tenemos a los rayados del Monterrey los regios vienen de empatar a ceros ante el equipo de Mazatlán en la tabla general encontramos que las chivas rayadas del Guadalajara se encuentran en la sexta posición con 10 puntos mientras que los rayados del Monterrey se encuentran en la tercera posición con 20 unidades y bueno amigos el partido entre el equipo de las chivas y los rayados del Monterrey lo podrás seguir lo podrás ver a través de la señal de señores como sabemos los partidos del Guadalajara son traídos a nosotros únicamente por via streaming únicamente este partido se podrá ver por la señal de Chivas TV y también si tú tienes la aplicación de Amazon también por esta aplicación podrás estar disfrutando de los partidos del rebaño señores hemos llegado al final de este video no olviden apoyarnos y suscribirse a este canal y sin más que agregar nos vemos para un próximo video sábado sabadito de fútbol y en esta ocasión les traemos uno de los partidos más esperados de la jornada ya que las Chivas Rayadas del Guadalajara reciben la visita de los Rayados del Monterrey así es señores vayan dejando su me gusta vayan dejando su buen like si es que ustedes creen que el equipo de las Chivas Rayadas del Guadalajara vencerá al equipo de Monterrey amigos antes de continuar con este video les quiero pedir un favor muy especial y es que como ustedes saben nunca les pido nada pero en esta ocasión quiero pedirles este favor sote quiero pedirles que se suscriban a nuestro canal piquenle aquí abajito en el botón de suscribirse esto amigos se los pido con el fin de que ustedes no se pierdan de ningún partido en vivo y es que es muy sabido que estos partidos únicamente son por televisión de paga y si tú estás suscrito a este canal no te perderás de ninguno así que en este video vamos a conocer en qué canal tú podrás ver este partidazo y además te daré mi pronóstico para este partido y continuamos con la jornada número 10 de la Liga MX y en esta ocasión señores les traemos un partido bastante esperado yo diría que es de los pocos partidos de la jornada que valen la pena ver ya que las Chivas Rayadas del Guadalajara buscarán aprovechar su condición de local cuando reciban este sabadito a los rayados del Monterrey así es señores si nos viene uno de los partidos más atractivos de esta jornada número 10 este partidazo entre el equipo de las Chivas Rayadas del Guadalajara y el equipo de Monterrey a disputarse en cancha del Estadio Acron se va a jugar este sábado y dará inicio a las 9 de la noche tiempo de México 8 de la noche tiempo de Estados Unidos área de California en bastante buen horario para que por nada se vayan a perder de este duelazo y por un lado tenemos al equipo del Guadalajara el rebaño los dirigidos por Gago como recordaremos vienen de enfrentarse a la máquina de Cruz Azul y en esa ocasión no les fue nada bien ya que terminaron por caer un gol a cero y bueno por otra parte tenemos a los rayados del Monterrey los regios vienen de empatar a ceros ante el equipo de Mazatlán en la tabla en la tabla general encontramos que las chivas rayadas del Guadalajara se encuentran en la sexta posición con 10 puntos mientras que los rayados del Monterrey se encuentran en la tercera posición con 20 unidades y bueno amigos el partido entre el equipo de las chivas y los rayados del Monterrey lo podrás seguir lo podrás ver a través de la señal de señores como sabemos los partidos del Guadalajara son traídos a nosotros únicamente por vía streaming únicamente este partido se podrá ver por la señal de Chivas TV y también si tú tienes la aplicación de Amazon también por esta aplicación podrás estar disfrutando de los partidos del rebaño señores hemos llegado al final de este video no olviden apoyarnos y suscribirse a este canal y sin más que agregar nos vemos para un próximo video